Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estoy con una nueva mini 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 serie de estas que tengo por ahí y voy a subiendo episodios de cada una y cada cual de vez en cuando igual que la de zombicraft como la de la leyenda de nods y demás así que bueno creo que esta os va a gustar bastante este es el pack de esturas que voy a utilizar, bueno simplemente ponéis esto en google porque no tengo el link ni nada me lo pasaron por skype, aquí pokecraft, bueno lo buscáis en google y saldrá y vamos con el mod, allá vamos, crear nuevo mundo, crear y tenemos el mod de pokemon yo la verdad es que no me considero para nada un fan de pokemon, de hecho bueno obviamente jugué cuando sacaron cuando tenía 9 años o 10 años cuando sacaron digamos que los primeros el pokemon azul, el rojo, el amarillo, el plateado y el oro y ahí ya me quedé y bueno los jugué, me los pasé y demás y bueno me ha hecho bastante gracia y como os digo simplemente porque me ha sorprendido este mod, dice así bienvenido al mundo de pixelmon, gracias por instalarte este mod ahora por favor elige un pokemon con el cual quieras empezar vulvasor, squirtel, charmander o eevee ostras yo siempre me elegía los de planta pero yo creo que va a molar más un charmander a ver ostras, anda mira el sol, el sol es un pokemon bueno, el pack de texturas no tiene nada que ver con el mod, es decir no van juntos ni nada simplemente bueno lo he encontrado el pack de texturas porque se me hace un poco raro jugar sin el pack y he dicho ostras y he buscado un pack, he encontrado este y me lo he instalado y ostras un Psyduck, un pato un pato bueno pues lo primero de todo que voy a hacer va a ser voy a ponerme algunos objetos con el too many items porque simplemente quiero hacer, no es una especie de review no creo, simplemente hacer, hacerlo a mi manera ¿no? una serie de dos o tres episodios y demás y ya está, vamos a ponernos unas pokeballs tenemos pokeball, greatball, osea las, no se como se llaman en español las ultraball, ah superball son estas, superball, ultraball y masterball así que bueno vamos a ponernos unas cinco o así y voy a ponerme una espada anda, esta espada voy a ponerme también, ¿qué más me puedo poner? un, esto para curar los pokemon y voy a ponerme trigo para curarlos obviamente mirad como son, son como las vallas de los pokemon está chulo la verdad bueno pues ¿cómo funciona esto? bueno con la O digamos que lo ocultamos veis que tiene el nivel 5 Charmander bueno con la P soltamos al pokemon hey Charmander Charmander, entre paréntesis, es mío, The Willyrex ¿qué tal Charmander? ¿todo bien? eh no huyas, que soy tu amo bueno pues con la P como os digo cogeis, lo escondéis y volvéis a lanzar así que bueno, como si fuese un yo-yo vale, lo que he estado viendo viendo vídeos y demás y he visto, esto es un Magikarp el pokemon más inútil del juego he estado viendo vídeos y lo que siempre recomiendan es que al principio les ayudes a los pokemon en las peleas luego maten un poquito los pokemon y ahí es cuando ganan ellos experiencia el sistema de combate de pokemon es flipante o sea, está muy, muy currado voltrop uno voy a pegarle voy a pegarle yo a mi no me atacan vale Charmander te elijo a ti toma vale, a ver Charmander 18 y 19 vale, voltrop creo que esto es arañazo, puede ser voltrop voltrop voy a darle otra vez la caja alguno de los dos ostras, he subido a nivel ¿veis abajo a la izquierda? Charmander Charmander utilizó scratch on voltrop voltrop, perdón dice, ha subido al nivel 5, 6, 7, 8, 9 ha aprendido una nueva habilidad o sea, estás a nivel 9 Charmander bien cada día molas más espera ah, no, puedo atrapar pokemon de otra de otra gente vaya pero si este es mi pokemon oh vale, pues nada tenemos aquí a a nuestro colega el pokemon os voy a enseñar como funciona esto simplemente, bueno metes aquí a tus pokemon ahí y metes trigo y no, al revés metes esto va aquí esto va aquí si no me equivoco no a ver y se curan eh, si anda, únicamente metiendo aquí trigo con meter trigo voy a ver si puedo hacer daño al Charmander a ver, un golpe no es que no te quiera eh, Charmander huye Charmander Charmander huyo a ver, le damos a la P y la volvemos simplemente aquí y veis se ha utilizado uno de aquí de estos de trigo y se me ha curado automáticamente bueno, esto normalmente no debería funcionar así lo van a arreglar en la nueva versión que van a sacar del mod que iban a poner lo que pudieses tener los Pokémon y fueras metiendo uno a uno ¿no? que es la forma más lógica pero bueno también tenemos la Pokédex vamos a coger la Pokédex estaría bien craftearlos pero se necesitan diamantes y todas esas cosas o sea que no me sale rentable vaya es decir, si tengo que ir a sacarlos manualmente los diamantes y todo eso pues acabaríamos jugando al Minecraft en vez de al Pokémon vale podemos darle un nickname voy a llamarle eh Llamitas oh, que madre mía que gay Llamitas y una sonrisa no, Llamitas así así rename Llamitas vale eh back to game perfecto Llamitas eres nivel tal perfecto ya le damos a la Pokédex y nos saldrá Bulbasaur y Visor a ver con cual se bajaba con esto no me deja clicar me deja clicar ahora mismo debería dejarme ah, por cierto es verdad no están todos los Pokémon están únicamente Pokémon 44 creo que tenían pensados meter más en esta nueva actualización metieron un montón nuevos pero bueno poco a poco a ver vamos a dar que luchen con eh un Charmander a ver yo te ayudo Charmander tranquilo vale a ver dice Ember tomar por saco eh que pone abajo Charmander ganó 110 de experiencia eh ha subido a nivel 10 Charmander acaba de aprender eh pantallas de humo uy Charmander nivel 10 uy Llamitas vale tengo que cortar porque me han llamado por teléfono a ver Llamitas estás a tope vamos a avanzar eso no quiero asumarme ahí porque es de otro mod que tengo pensado hacer también en breve porque no me había acordado que me habían instalado los dos mods a la vez así que bueno vamos a jugar aquí con Monkey ey un Rattata un Rattata salvaje ah la vaca una vaca una vaca ey Miltank me encantaba este bicho en los dibujos a ver ve lucha a luchar voy a darle Ember tomar por saco madre mía han puesto como os digo todo el sistema de Pokémon super chulo la verdad estos son los bichos que hay por ahí las plantillas que hay por ahí a ver vamos a seguir avanzando a ver que Pokémon nos encontramos como os digo hay hasta un total de 44 Pokémon oh un Psyduck ya que es nivel bajo bajo no bajo eh que no huyas a ver Ember Ember deben de ser Ascuas la verdad excelente vámonos te recupero voy a capturar algún Pokémon si vuelvo a ver el si vuelvo a ver a la vaquita la capturo voy a ver que se me vea todo ahí va a ver nivel 12 arriba el de izquierda nos lo pone voy a capturar a alguien a ver y quiero capturar también un Pokémon de tipo agua ala carbón voy a enseñaros un momento voy a coger un eh que está pasando madre mía por qué le han pegado una paliza a mi Charmander ¿qué le había pasado? madre mía tío voy a poner un Healer de estos para curarse ¿dónde estás? Charmander no madre mía tío le han pegado una paliza al Charmander pobrecillo vale a ver tú dime quién ha sido y yo le pego a ver voy a meter esto aquí mira cómo se cura el Charmander ya está curado uy cómo mola vale voy a llevar el el curandero este vale eh quiero quiero capturar a este muere guarrazo muere 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 vale y ahora justamente llego yo espérate que te voy a capturar oh le he capturado a veces obviamente cuando si llegas de tal cual y le tiras la peor pokeball que es la que le he tirado yo a veces no te lo coge pero ahora sí tenemos un Charmander y un si no me equivoco se baja con estos botones a ver esto es con qué botón era tío ahora ahora con esto con esto con la interrogación se le baja y tengo oh increíble un monkey vale vamos a acertarle una paliza a este al monkey toma focus energy scratch esto es arañazo sí arañazo arañazo equipo madre mía ha ganado 43 de experiencia no ha subido de nivel pobre monkey monkey vuelve vale voy a ver dónde está vuelve también un ratata podrás con él Charmander te elijo a ti scratch scratch te elijo a ti ha ganado 41 de experiencia ostras vamos a avanzar que yo quiero quiero capturar un pokemon de agua por cierto también evolucionan evolucionan perfectamente a ver un magicarp ostras es que me da hasta vergüenza capturar este pokemon a ver si voy tal cual así qué pasa es tan malo que hasta lo he capturado a la primera y qué pasa si saco un magicarp aquí en medio del agua de la tierra magicarp te elijo a ti se muere magicarp al agua uff 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 no vale voy a comerme un par de filetes vale me encanta así que si os gusta alguno pokemon y demás es super sencillo de instalarlo ahí me ha ayudado everon una vez más me encanta el sol así eh miltank dije que te iba a te iba a ayudar te iba ostras no voy a darle voy a tirarle un uff 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 vale con charmander te voy a intentar capturar ap vale eh qué más qué más qué puedo hacer ember vale ember vale run charmander no pudo escapar charmander huye charmander escapó vale escapó y ahora le voy a dar con la pokeball ¿dónde estás? no ¿cómo que no? no le llega no huyas pero por qué no si estoy andando en el cráneo con no me deja capturarlo a lo mejor es porque ya tengo un pokemon sacado no pero ya está que desayuna ¿para qué no me deje capturarla? no vale pues ya que estoy lo mato toma ahora eso le pasa por he subido a nivel 13 charmander ha subido a nivel 13 ahora la luna es otro pokemon no me ha dejado capturarlos la clave está en llegar y capturarlos del tirón anda un pitjay a ver si hago así no a lo mejor es que no puedo tener más de 3 pokemon voy a ponerme esto mirad lo que me voy a ponerme está súper chulo se trata del ¿cómo se llama este? crafting table no horno no 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 baúl no creo que enseñaroslo se llama esta que altar no esto no es bueno pues según esto mirad de momento no han sacado esta versión bueno no he mistrado concretamente esa pero bueno digamos que en un futuro se podrán guardar los pokemon en el pc y molara mucho 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 imaginaos poder guardar vuestros propios pokemon así que bueno antes de nada voy a acabar voy a hacer una cosa voy a ¿cómo se llaman? experience no están aquí mismo ¿dónde están? esto caramelo caramelo raro sabéis lo que hace ¿no? los que hayáis jugado bueno ostras voy a matar a este vale ostras es un golpe los que hayáis jugado a pokemon sabéis lo que hacen simplemente es para que suban de nivel anda va el charmander va a intentar aprobar el dragon rage cuál quieres que deje de utilizar growl veis como poco a poco se va haciendo más grande más grande ya es un charizard es charizard se va haciendo más grande más grande más grande perdón charmeleon vale va a aprender skyface vale la pantalla de humo la quitamos nivel 23 24 firefund skyface ember growl fuera vale nivel 29 lo estáis viendo abajo ¿no? 31 flameburst pues vamos a quitarle arañazo vale 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 venga 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 que nivel es 34 35 vale eh ¿habéis visto? nivel 41 charizard eh sea digamos que bueno vamos ya es un charizard me lo pone aquí ya es un charizard directamente le estáis viendo aquí la skin eh vamos a ver va a aprender slash pero charizard tiene bueno ya conoce cuatro movimientos así que tienes que dejar de aprender uno ascuas mira ya tenemos a charizard y el pato este que no es mío ¿sabes? ¿qué pasa? que me sigues por los caramelos ¿no? solo me quieres por mis caramelos pues nada espera un momento voy a a curarle crafting table no ¿dónde está el el healer? ¿dónde estás? aquí estás vamos a poner uno de estos de nuevo uy vale ya está charizard a tope ¿no? efectivamente charizard estás a tope vale vamos a ver si me encuentro con algún bicho eo ¿tenéis miedo? está bien tener miedo lo comprendo ¿qué pasa? que por la noche no hay a lo mejor puede que hubiese nocturnos madre mía 121 y este tiene 21 le voy a hacer vamos soplete no sé cómo se llama lanzallamas me he dado un golpe uff qué abusón soy voy a jugar ala ahí voy a ir por ahí con mi charizard ostras un snorlax ¿no? ¿snorlax? nivel 7 voy a hacerle algo que no le duela demasiado no voy a correr no me deja capturarlo a lo mejor es que ya es de un nivel voy a buscar voy a probar con la ultra wall a ver no no me deja capturarlo de momento bueno pues es el momento de utilizar eh acabo de enviar al charizard ¿no quieres luchar contra este? ahora flame burst a tomar por saco madre mía snorlax eh ha caído digamos desmayado a ver está fuera de combate mola 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 voy a ver si consigo evolucionar al magikarp donde hay agua aquí hay agua magikarp te elijo a ti voy a darle caramelos raros hasta que evolucione ya a la 2 a ver creo un suplicio subir de nivel al bicho este creo que no hace más que hacer salpicadura 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 y podría evolucionar al nivel que fuera no ya a la 2 vale 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 ya tengo a ya a la 2 ya tengo a ya a la 2 vale 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 necesitamos ir a un mar vaya falta hay un mar bien ya a la 2 ostras que grande es el bicho por cierto eh a ver ostras a ver a ver a ver ahí está si yo se me está muriendo el bicho se me han muerto ya a la 2 voy a darle de comer caramelos caramelos raros caramelos ya a la 2 supe de nivel madre mía deberían de dejar montarme encima ha subido de nivel ha aprendido dragon rage ahora ahora ya a la 2 es potente madre mía me encanta bueno pues básicamente voy a dejarlo aquí espero que os haya servido ostras un dragonite no bueno un horsey ostras bueno pues nada lo dicho espero que os haya gustado que os haya servido que si os ha divertido pues nada me alegro muchísimo la verdad sacar una sonrisa cada día y lo dicho si os ha gustado el vídeo votarlo ayudaría un montón si os ha gustado muchísimo arreglarlo a favoritos y nada con esto me despido os dejo abajo el link del mod y todo para que si lo queréis cargar e instalar podáis perfectamente y nada un saludo a todos y hasta la próxima de mi parte y de la de Charizard ah ostras que me muere eh por qué sale ahí mola eh mola chau